2019 fue un año difícil porque tuvo muchos altibajos, en algún momento se pensaba que venía para un poco más el mercado total, a partir de agosto incluso se cayó un poco más, la verdad que fue un año para el que hubo que estar entregado, para reaccionar y demás, todos saben que la industria automotriz tiene un tiempo de ciclo de producciones y comercialización largo, con lo cual estos quiebres en la macroeconomía nos generan algunos inconvenientes y hay que salir a reaccionar. Más allá de todo eso, la performance de Renault fue muy buena, estar en el podio del mercado argentino no es para nada despreciable, no es para nada malo, pero para el año que viene aspiramos a nivel total mercado un volumen similar al de este año, al de 2019, perdón, capaz con algunas buenas señales a partir del segundo semestre y capaz ahí podría ser un poco más alto que en 2019, lo que sí seguro nosotros aspiramos a crecer nuestra performance, el año pasado fue 14.4 del market share de Renault, este año queremos que sea alrededor de 15, con lo cual es crecer medio punto de share, en un mercado esperamos que es creciente, es un desafío y para eso estamos preparando nuevos lanzamientos, pero fundamentándonos en el último lanzamiento del año pasado, que fue toda la familia, la renovación de la familia Sandero, Logan y Stepway. El quit desde 2016 que fue lanzado, la realidad es que fue una revolución, por decir de alguna manera, en Argentina no estábamos tan acostumbrados a los city cars como así, por ejemplo, en Europa, fue de alguna manera una novedad, claramente fue muy bien recibido por los clientes, es un vehículo muy liviano, muy cómodo, muy práctico para usar en la ciudad, claramente apunta al uso citadino, realmente dentro de su segmento hace prácticamente la mitad del volumen, con lo cual para nosotros es un éxito, es uno de los pilares de la marca a nivel volumen, con lo cual este año claramente el desafío es mantener ese liderazgo, en lo posible siempre queremos ampliar nuestro liderazgo, pero con mantenerlo vamos a estar muy bien. Cumple 65 años de producción ininterrumpida, no hay mejor manera de festejarlo que con un reciente lanzamiento, como es el de la familia Sandero Logan Stepway, además en San Isabel se produce en Cangú, en sus dos versiones, tanto express como pasajeros, tenemos prevista para algún momento la comercialización de nuestra pick-up de Alaskan, con lo cual realmente es una planta que recibió desde hace algunos años una actualización, una modernización que es de alguna manera referencia, incluso a nivel regional, con lo cual no hay mejor manera de festejar 65 años haciendo productos de calidad, y obviamente para nosotros representa un orgullo también vender productos producidos en Argentina a nuestros clientes argentinos. También está la Renault Duster Oro, que es de alguna manera vino a revolucionar el segmento de las pick-ups compactas, nunca hasta abril de 2016 cuando la lanzamos había existido una pick-up pequeña, pero con cuatro puertas y cinco plazas, de alguna manera Renault al no hacerlo sobre un auto chico, y hacerlo sobre un SUV, logró tener esa combinación de un vehículo de trabajo, pero que también tiene todas las prestaciones de un SUV para ayudar a gente, para ganar cosas, para divertirse, por ejemplo, aquí en la costa, con lo cual es tanto Kangoo, como dije, como Duster, son vehículos líderes en sus segmentos, con más del 40% de participación, o sea, de cada 10 pick-up compactas, más de cuatro son Oroch, es una performance excelente, y obviamente continuar participando en ese segmento. Gracias.